¡En tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Era Corleone! ek,パi, cierre esa jeta, esto en lealtad. ¡Puño arriba por Homerta! ¿Pero qué pasa es lo que dice si no tiene estilo? Si cuando estoy rapeando yo asesino a los pupilos. Dice de la mafia, pero suena muy tranquilo, y para el Bronx, esta carne sabe a cocodrilo, dime que esta no suena real, brother, saben que termina ganando... es el nuevo Bronx, yo lo estoy representando, soy un perro de raza, te terminaré arrancando. ¡Oh! ¡Eso! ¡Más aguante, más aguante, Bogotá! Segunda ronda libre, arranca Hank. Hank, está ready, manito. ¿Y mi banda será que está ready o qué pasó? Gracias, papi. ¿Y allá qué? ¿Y aquí qué? ¿Y por allá qué? Todos, 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 todos. Suéltalo, JB. Y las gradas, ¿cómo ves? Manito arriba en las gradas. ¡Eh, eh, eh! Cuéntalo, ¿cómo dice? En 3, 2, 1... Ay, ay, Pandora, ya está fuera de contraste. Me quería ganar, para mí ya es un desastre. Sí, prometiste y decepcionaste. Eres la nueva Venezuela y ni siquiera lo notaste. Papi, deja esa rima tan tonta, no es la nueva Venezuela. Esto es la Gran Colombia. ¡Parte, te lo explico a ramera! Cuando ves freestyle, no se conoce de fronteras. ¿La conozco de fronteras? Dime lo que hay. Dime cómo va a haber fronteras si esto es freestyle. Esta es la Gran Colombia. Mi estilo es muy profano, es la Gran Colombia. ¡Yo soy el gran colombiano! El gran colombiano que poco sueña. A mí la Gran Colombia hace rato quedó pequeña. No te entiendes, a esta nadie la engaña. Colombia queda pequeña y no me queda grande España. No te queda grande España, eso es así. Brother, si le voy a ganar, no le queda grande España. Lo dice, eso no es real. No le queda grande España, le queda grande Hank. Me queda grande Hank. La verdad es que eso es algo que yo no logro ni pensar. Parce, te lo explico aquí en el beat. No me queda nada grande, yo te quedo grande a ti. Ni por el higueputa, ni por el higueputa no me ganas. Tu freestyle ya no me agrada. Dímelo, Pandora, mejor dímelo a la cara. Que abriste esa caja y salieron las preparadas. Caja, caja, obvio, no abres la caja si no aguantas los demonios. Parce, hoy no cumples tus sueños. Que no te agrade a ti, pero que le agrade a ellos. Tiro, se lo damos en. Tres, dos, uno. Cómo me gusta el freestyle, son dos piedras sacando chispa. Saca tus demonios, yo saco a mi exorcista. El mejor príncipe de portada y de revista. Soy como Colón y esta es mi gran conquista. Aquí no hay un demonio, te cambio la misión. No hay un demonio, hay muchos que llenan mi corazón. Esto es por Cali, por Jamundi, dentro de su pasión. Traigo diez mil demonios a todos, se llaman legión. Pandora, por favor, ubícate aquí para conocer la determinación de los jueces. Vení aquí un poquitico más para acá. Eso, perfecto. Jueces, estamos listos, estamos listos. Cara de preocupación por acá. Público, estamos listos para la decisión. Yo los veo ready. Me acompañan en el conteo desde arriba en... ¡Tres, dos, uno! ¡Se las lleva Pandora! ¡Pandora! 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 Gracias por ver el video.